Llegamos a la última actividad organizada por los voluntarios y voluntarias de las comisiones del 700, en concreto una actividad que ha surgido en la Comisión de Exposiciones y Decoración, y me acompañan aquí dos de sus miembros, Pepillo e Italia Cana, y la verdad que han hecho un trabajo magnífico porque son los responsables de esta comisión, de todos los adornos que hemos visto a lo largo de este año en las diferentes farolas de Portugalete, por las calles, en algunos edificios municipales, y esta es la última de sus iniciativas. Y que ha sido la que presentamos hoy, que es convertir las calles de Portugalete en un espacio expositivo, vamos a decir, al aire libre, mediante banderolas que podrán ver los viandantes colgadas en las farolas, con fotografías antiguas, y que nos van a permitir conocer cómo era el Portugalete de hace años, ver la evolución de nuestra villa, los cambios urbanísticos, y algo muy importante, vamos a ver edificios singulares de alto valor patrimonial, artístico y cultural, que han desaparecido tristemente, porque fueron víctimas de una época en la que no se cuidaba, no se tenía tan en cuenta el patrimonio cultural e histórico. En concreto, estamos aquí en un cruce donde había algunos, además, los que tenemos edad, recordamos algunos de esos edificios, porque yo cuando era pequeña, cuando iba al colegio, la casa de los tres portales, la casa Mañas, que estaba aquí, o el Palacio Jugasti. Son 80 fotografías, es del fondo de la Fundación El Abra, y son de seis zonas de Portugalete. Hemos cogido la Florida, hemos cogido Repélega, Ávaro, la zona centro, el Muelle, Abáchalo y Azeta, y se trata un poco de ver, como ha dicho Estivali, la evolución. Tampoco hemos pretendido que las fotografías estén en un sitio concreto, y que represente la casa donde estaba, sino que como era una iniciativa que lleva tiempo preparada, entonces ya no hemos podido hacer, y lo que hemos hecho ahora es situarlas en las arterias principales, como son Carlos VII, Ávaro y General Castaños. En la zona de Carlos VII están las fotografías de la Florida y de Azeta, en General Castaños están las fotografías de la zona de Azeta y Abáchalo, y de la zona de Buenavista, y en Ávaro están de la zona centro y de algo del Muelle. Y luego tenemos también otras expuestas desde el Martillo del Dique hasta el Hotel de Portugalete, lo que es en el Muelle, la pretensión es que la gente no tenga que ir a un sitio de exposiciones, sino que según va paseando pueda disfrutar de esas fotografías. Y exactamente, no están colocadas, no hemos pretendido colocarlas en el sitio donde estaba la antigua casa, o el antiguo palacio, porque eso hubiera requerido haberlas distribuido de otra manera, entonces ahora lo que hemos pretendido eran las 80 que teníamos, colocarlas de la manera más o menos, por eso están en General Castaños desde Carlos VII hacia Azeta, las que son de esa zona, en General Castaños hacia Buenavista, las que son de Buenavista, en Ávaro las que son de la zona centro y de Ávaro y tal, y en Carlos VII la Florida y Repelera. Pepillo, ¿y tú que has estado en todos los preparativos? Porque claro, esto ha supuesto extraer esas fotografías de la Fundación El Abra, convertirlas en estas banderolas que luego pueden estar expuestas al aire libre con todas las inclemencias del tiempo, y en este preparativo, ¿alguna foto curiosa que más te haya llamado la atención sobre otra? ¿O que más te haya tocado el corazón? ¿O a Italia también? ¿Qué más os haya tocado el corazón? Hombre, nos ha tocado el corazón, como decía Sibeli, los palacios que han desaparecido. Tenemos el de Chavarri, o fotos muy significativas, como son, por ejemplo, la inauguración de las piscinas que aparecen ahí, o el Colegio Santa María, al principio del Colegio Santa María, que además son fotos, o la de la curva del matadero, que fotos que se han visto muy poco, porque hay muchas expuestas y muchas exposiciones, pero hemos intentado buscar fotos que no hayan estado muy expuestas, precisamente para que la gente vea la diferencia. Y he de agradecer que te pare la gente y te diga, oye, hijo, esto nos ha gustado, está muy bien, aunque también nos han dicho, la foto mía no está en su sitio, es que no hemos pretendido que, por ejemplo, se ha coincidido que la de los tres portales está en los tres portales, esa se ha coincidido, pero ahora, por ejemplo, estamos aquí, y resulta que son dos fotos del Cristo, de la diligencia gallarta y del Palacio Chapa. Claro, porque si las ponemos allí, las de A, Z, ya va a estar donde las llevamos. Ese es el tema. ¿Italia, alguna que a ti te haya tocado el corazón? A mí, como han dicho aquí mis compañeros, el Chavarri para nosotros fue una gran pérdida, y luego reconocer toda la parte del ojillo, yo como del ojillo, pues ves el cambio que ha pegado, ver todo, esta zona, cómo es la gente que dice, ¿y esto dónde estaba? Pues eso estaba aquí. Ah, pues sí, pues yo no me acuerdo. Entonces, es, como ha dicho Pepillo, hicimos una selección de 120 fotografías, pero con el tiempo se nos ha hecho encima, hemos cogido las 80 que mejor, queremos que están detalladas, y queremos que la gente... Como novedad podemos decir, que hemos estado hablando ahora con Steve, la concejala de Cultura, pasar, por ejemplo, en este pin que tenemos aquí, proyectarla a las 80, en ese mismo pin. ¿Se van a proyectar en la pantalla del centro de Portugalete? Eso, vamos a ir a... La concejala nos ha dado el visto bueno, contamos con su colaboración, y sabemos que dentro de poco las vemos plasmadas ahí. ¿Hasta cuándo estará este museo histórico al aire libre de Portugalete? Pues este museo, por lo menos pretendemos que esté dos o tres meses. Ya veremos, una vez que empecemos a quitar prácticamente todas las banderolas del 700, veremos si estas las dejamos un poco más, de hecho, además, estas están expuestas mirando a la acera, por donde pasan los viandantes, no como las otras que estaban, diríamos, en los carriles rodados para los vehículos. Como una bienvenida, las otras eran una bienvenida, esta es una invitación a pasear por Portugalete. Exactamente. Desde las ves desde el coche también, ¿eh? Claro, desde el coche también se ven, pero por eso las hemos bajado de altura, para que precisamente la gente las pueda ver. Porque es un detalle de que además mucha gente nos pregunta lo que dice Italia. ¿Y eso dónde estaba? Porque hay fotos como, por ejemplo, la de la antigua casa de la central eléctrica, que mucha gente no se acuerda. Ahora hay un ascensor que ha puesto el ayuntamiento, en esa misma, donde estaba esa casa, o una serie de cosas. Era el cambio del Gran Vía. Exactamente. O las casitas de Abáchaló, unifamiliares, que quedan solo dos o tres, de aquellas calles de la vid y tal y cual, que han desaparecido. Entonces hay mucha gente, o la primera apertura de Simón Bolívar, cosas que casi no se recuerda ya a la gente, porque las fotos hay, parte de ellas son de últimos del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Las últimas son de 1960, la de las piscinas es del 59, hay una del 61, 62, y son fotos, lo que os decía antes, que no están muy rodadas, o sea, que no se han visto mucho. Si están en los fondos del Abra, que eso es, ha habido tres personas o cuatro que se han tirado durante mucho tiempo buscando las fotografías, porque es que además hay un detalle. Para poderlas ampliar a este tamaño, en 80, 90, tiene que tener buena calidad fotográfica, porque habían fotos muy curiosas, pero las ampliábamos y perdían detalle, entonces eso no valía. Y hemos tenido que ir recortando, como dice Italia, teníamos 120, pero las 120 al final nos hemos quedado con 80, porque en las 120 había más, por ejemplo, de la zona de Áceta, de la zona de la Florida, pero no son de gran calidad, entonces al ampliarlas se desvirtuaban, y eso no era conveniente. Gracias. Gracias. Gracias.